Esto es lo que falta en la Selección Colombia, según José Pekerman. La Selección Colombia de fútbol de mayores volvió a dar de qué hablar tras sumar cuatro puntos de seis en esta doble fecha de eliminatorias, manteniendo su invicto en este certamen y derrotando a Argentina en Barranquilla luego de 31 años. Con esto, la Tricolor quedó segunda con 16 puntos a dos puntos de la líder argentina y cerca de asegurar su clasificación al Mundial del 2026. Aunque en una generalidad, el proceso de Néstor Lorenzo ha sido positivo según la percepción de hinchas, periodistas y expertos. Además, con victorias ante potencias mundiales, recientemente José Pekerman, el entrenador que llevó a Colombia a los Mundiales de 2014 y 2018, se refirió al seleccionado cafetero y dijo lo que le falta al proceso de su colega Lorenzo. Para Pekerman es importante darle énfasis al trabajo con los juveniles. José mencionó en declaraciones que recogió RCN Deportes, cuando nosotros pasamos los dos Mundiales ya veníamos haciendo un recambio y por eso es tan importante trabajar con los juveniles, algo que falta en Colombia. En este sentido, hay varios jugadores en el radar de Lorenzo que podrían comenzar a tener más minutos, aún más si se logra una clasificación anticipada al Mundial de 2026 como parece hasta el momento. Futbolistas como John Solís, Yasser Asprilla, Gerson Mosquera, Kevin Mier, Kevin Castaño, John Jader Durán y demás se perfilan como la base de la Tricolor de cara al Mundial y a futuros retos que podría tener la selección. Para más información sobre esta y otras noticias, visite últimahoracol.com. Gracias. 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 Gracias.